Hola, la alegría es un sentimiento que no conocemos, es un sentimiento que pensamos que viene de afuera hacia adentro. Quiere decir, si en ese día me pude comprar un coche, puede cenar una ropa o puede comer una comida deliciosa, pienso que eso me puede traer alegría. Sin embargo, encontramos algo muy curioso. Dicen los hajamim, cuando entra el mes de Adar hay que estar mucho más alegres. La pregunta es, bueno, ¿cómo? A lo mejor me tengo que comprar coches en Adar, a lo mejor tengo que salir de viaje justamente en este mes. Y la respuesta es no. La respuesta es, la alegría no es un happening, no es algo que puede suceder de afuera. La alegría es algo que se puede elegir desde adentro. Imaginémonos un pizarrón completamente blanco, con un punto negro nada más en el medio. ¿Qué es lo que todos vemos? El punto negro. Pero todo lo demás está blanco. Sí, pero todos nos enfocamos solamente en ese pequeño punto negro. Y justamente la alegría significa eso. En la vida de Baruj Hashem tenemos todo un panorama blanco impresionante, pero nos estamos enfocando solamente en lo negro. La alegría significa tener la posibilidad de enfocarte en todo lo positivo que tienes alrededor. Y no importa la situación que Hashem te esté poniendo, debemos estar alegres. Y podemos estarlo. Siempre enfocándonos en lo bueno. Dicen un ejemplo, el Rav Noah Weinberg, dice un ejemplo muy interesante. Dice, imagínate, hablas con una persona completamente negativa, que todo está mal, todo le cuesta trabajo. Y le hablas por teléfono a la mañana. ¿Cómo estás? Muy mal. ¿Cómo dormiste? Horrible. ¿Y cómo va todo? Mal. Todo es negro, todo es negro. Le puedes decir, bueno, pero desayunaste hoy. Sí, desayuné, pero estuvo muy feo todo, ni me gustó. Le puedes decir, bueno, pero tomaste un café. Sí, tomé un café. ¿Y estaba caliente el café? Sí, estaba caliente. ¿Y eso qué? Bueno, ¿disfrutaste de una bebida caliente en tu hogar? ¿No es algo que te puedes enfocar para sentirte feliz? Hay puntos en nuestras vidas en donde nos podemos enfocar, pero el deporte del ser humano es enfocarse en el punto negro dentro de todo lo blanco. La alegría realmente es una posibilidad de elección. Elegir solamente ver lo positivo, en cualquier situación de la vida. Hasta tanto podemos llegar a un extremo tan alto, que una persona en fase terminal, con una enfermedad que los doctores dicen, ya no hay nada que hacer, puede estar con alegría. ¿Cómo? Pensando que le quedan unos minutos más de vida y enfocándose en esos minutos, viviéndolos con toda su fuerza. Estoy seguro que estoy hablando de un ejemplo muy extremo. Pero vamos a pasarlo a nuestra vida diaria. Vamos a pensar, todos los momentos de la vida debemos encontrar todos los puntos blancos que Hashem nos pone. Y eso realmente es la alegría. Y eso es el mes de Adar. En el mes de Adar, enfócate en lo bonito que tienes a tu alrededor. Deja de lado los puntos negros. Los puntos negros se pueden ayudar a mejorar siempre que tengas la fuerza de ver todos los blancos. Y con la fuerza interna de alegría puedes lograr mucho. Y termino diciendo una frase muy importante. Dicen los jajamim, cuando una persona ve a alguien caminando en la calle feliz, dice, seguramente esta persona le fue muy bien en el día y por eso está feliz. Los jajamim nos dicen, no, al revés. Esta persona, por cuanto que está feliz, le fue muy bien en el día. Al revés de como pensamos. La alegría te abre muchas puertas. Vivir a través de ese sentimiento es increíble. Y acuérdate, es una elección.